... Se acerca el regreso a clases y los yucatecos se preparan con la compra de útiles. Son libretas, lápices, lo indifesable, plumones, plumas... Pues yo compro de más las cartulinas que en el transcurso del año... Y nada más. En breve se realizará el Canaco Business Club. Decidimos poner este tema porque sabemos que las empresas que lo atienden... Tienen mayor aceptación en los mercados, ya que cada vez los consumidores son más exigentes con las marcas... Al preferir en igualdad de condiciones a aquellas cuyos procesos están calificados en el cuidado ambiental. Legisladores buscan mantener el liderazgo de empresas yucatecas en el ámbito internacional. Hay un trabajo del gobierno del estado que ha puesto las bases ya avanzado... Y que solo puede tener una respuesta, continuidad. Anuncia en la Asamblea General de Clausura del XI Consejo Estatal Ordinario de la CROC. Y esto ya nos preocupa, ¿por qué? ¿Por qué ahora nos está ganando ya la nueva generación de trabajadores que entran?